Vamos a ver cómo celebraron los carnavales en Cajamarca, en Ayacucho, en Puno, también en Tarma, donde obviamente nos faltó el baile, la rica comida y muchísima alegría. Y dicen que la vida es un carnaval. El color y los bailes tomaron el interior del país. Empecemos por el tradicional, colorido y refrescante carnaval cajamarquino. 50.000 personas se reunieron para festejar nuevamente una de las fiestas más importantes del país. Ño Carnavalón y Ño Carnavalona se abrieron paso entre la multitud, dando inicio al festejo, mientras el alcalde de la ciudad, Joaquín Ramírez, bailaba en el escenario con un perrito. Pedro Suárez Bertis estuvo presente. Un enorme muñeco del desaparecido cantante recorrió las calles. Al lugar llegaron artistas y también figuras políticas, quienes aseguran que trabajarán para nombrar a la ciudad de los baños del Inca como la capital del carnaval peruano. Vamos a conversar con la Comisión de Cultura del Congreso porque además ese va a ser el inicio también de que el pueblo cajamarquino en esta semana de carnavales pueda disfrutar por completo de todo esto. Otro hermoso carnaval que se celebró el fin de semana es el de Ayacucho. 30.000 almas se juntaron en las principales calles para celebrar la fiesta que se había suspendido por cuatro años a causa de la pandemia. El denominado Carnaval del Pueblo presentó cientos de danzantes con hermosos trajes típicos de los distintos pueblos. Esta fiesta dura hasta el martes próximo. No muy lejos de Lima, en Tarma, se vivió una singular fiesta, el carnaval estilo Venecia. Esta celebración tiene como particularidad que los danzantes presentan hermosos y costosos disfraces que van desde los 500 soles hasta los 5.000 dólares. El Giro en Lima, en Tarma, se viste de gala con las danzas. Los visitantes quedan maravillados con el espectáculo. Y para cerrar con broche de oro, les presentamos la fiesta de la Mamá Can. La majestuosidad de la Virgen de la Candelaria pone a celebrar a todo el sur del país en Puno. Fue la fiesta más esperada por los puneños, quienes después de tres años volvieron a danzar. 35.000 bailarines y 15.000 músicos invadieron las calles. La fiesta dura alrededor de 18 días y uno de los más esperados es el concurso de danzas, en donde por más de 12 horas, 85 conjuntos se presentaron bailando las danzas típicas, como la morenada. Los estadios se visten de gala para la multitudinaria fiesta, en donde turistas de todo el mundo quedan maravillados por ver nuestras danzas. El Perú celebra y festeja, porque la vida es un carnaval. ¡Suscríbete al canal yale!